Esta semana estuve leyendo en Twitter, estuve un poco inactivo en redes sociales, pero estuve observando. Yo quería ver cómo se veía, cómo se mueven las fichas, ¿entendés? Y hay una discusión que esto es capitalismo, imperialismo, fase superior del capitalismo. Obviamente que siempre hay una tendencia de despreciar algunas cosas del mundo, cuando técnicamente son lo mismo. Esta visión de, por ejemplo, reconocer el imperialismo, hablando en términos económicos, cuando una potencia invierte, así como de forma insistente en un territorio, y señalar el imperialismo en las inversiones chinas. Hay como un sector, que es medio raro, porque no es ni siquiera un sector nacionalista, porque es como que tiene parte de discurso nacionalista, pero creo que no puedo llamar a un nacionalista un tipo que se queja de las inversiones chinas, por ejemplo, pero no se pronuncia nunca ante las no inversiones de Estados Unidos. Es como este, me hace pensar un poco en la burguesía argentina dándose cuenta que el modelo agroexportador no daba más y tardaron 10 años en darse cuenta. O sea, tuvo que llegar el Dr. Eggman para... Hay algo de Dr. Eggman igual, no me van a decir que no. Hay un poquito de Dr. Eggman en él. Pero hay un temita con esto de, bueno, el tema de la construcción, principalmente la construcción del puerto en Tierra del Fuego, de capitales chinos, y está como esta narrativa de decir que hay que rechazar el tema de las inversiones chinas porque ellos vienen por otra cosa. No sé muy bien qué es. Sí, como si los yanquis no vinieran por otra cosa. O sea, los yanquis son dos cosas, ¿no? Los yanquis no vienen y cuando vienen, vienen por otra cosa. En capitales financieros están por todas partes, ¿no? Pero no es como que vos decís, bueno, che, acá hay capital en fierros, en industria, en todas esas cosas. No, no las hay, no las hay. Y cuando tipo llega un chino y dice, bueno, voy a construir un... Una obra de infraestructura. Una obra de infraestructura, dicen, eso es imperialismo. Eso es imperialismo. Eso es lo mismo que hacían los ingleses en las finales del siglo XIX. Y vos decís, sí, pero... Y lo que han hecho los yanquis desde finales del siglo XIX, hasta acá. Hasta acá, sí. Es porque, no sé por qué, pero está como esa narrativa de decir, get out from my country. Y vos decís, pará, si hablás español, bueno, vete de mi país. Chino. Y no sé por qué. O sea, realmente es como que, o sea, sí sé por qué, pero claramente me parece muy estúpido. No es muy loco, porque durante mucho tiempo se habló de la base china, la base china. Y un día, tipo, me puse a googlear, no sé qué. ¿Qué era la base china? Yo también. La base china es un observatorio. Es un observatorio. Literalmente. Un observatorio espacial. Hay fierros. En algún lado tiene que haber fierros. Y tanques. Y aviones. Muchos. Muchos aviones para claramente... Comando del Ejército Popular de Liberación, listo para tomar el poder en Argentina. Acá dice, Argentina parece un punto de guardado entre chinos y yanquis. Un punto de guardado. Es un poco, sí, igual. Es un lugar siempre que está así como un poco en disputa. Y ya lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Esta... Esta idea que tenemos nosotros de ser occidentales. Y de que tenemos que estar al... Básicamente alineado con los Estados Unidos. Porque, bueno, los intereses... No los intereses, porque también hay como un sentimiento medio anti-yanqui instalado. Más que nada, creo que el sentimiento filo-yanqui está muy instalado en la burguesía local. Más que nada. Y, bueno, en la clase media aspiracional de ser algún día convertirse en un poderoso burgués extractor de Prusvalía. Pero el resto es como que estaba un poco eso de los yanquis, mala palabra. Pero aún así, creo que no se ha logrado transformar por ahí en eso, en una especie de sinofilia. No sé cómo se llamaría la forma correcta. Sinofilia. Dejémoslo en sinofilia. Dejémoslo en sinofilia, que podría ser terrible lo que estoy diciendo. Pero, qué sé yo, yo tampoco... Estoy también igual. Yo no sé si me quiero meter ahí. Vamos a quedarlo ahí. Qué feo, eso es racismo. ¡Eso es racismo, Pablo Borda! ¡Eso es racismo! Bueno, explíquese entonces. Explíquese. Ale Marín, qué dupla. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Ale. Ahora sí, definitivamente jueves para despedirme como si fuera un jueves. Ahora sí jueves. Fue terrible ese momento. Sí, sí, lo vi y lo vi. En un momento yo estoy mirando la cámara mía que estaba allá y yo tengo allá en la oficina tengo el cartel, el que estoy... No, no hay que hablar del otro cartel. Yo creo que hay una maldición. Que si vos lees el cartel de las tres palabras... Pero acá es como que está exento, acá decimos cosas mucho más terribles. Pero si mis invitados leen el cartel de... Se me desmonetiza el directo. Es increíble. Te lo juro, me pasó con... Yo entiendo que es eso. Porque me pasó con Ale Marín y me pasó con Nico Durruti, que me los desmonetizaron. Y tipo, son las dos personas como mucho de lo más correcto que he traído. Bueno, sacando resúmenes en tele, que era como muy correcto. Me desmonetiza los directos. No sé qué onda. Y justo los dos leyeron el cartel. Y yo dije, nadie antes había leído el cartel. Así que tal vez no hay que... Es lo que va a la ventana en vivo. Acá sí, porque acá lo hemos dicho muchas veces. Acá lo decimos en forma literal. Exactamente. Estableciendo los puntos A, B y C para llevarlo a cabo. Es mucho más peligroso, ¿viste? Pero es como que hay una hazaña. Entonces, yo estaba mirando la cámara y de repente veo tu cara ahí. Vuelvo y digo, bueno, nos vemos. Gracias por habernos acompañado este jueves. Dije... Me dice, ¿de verdad es que este jueves me dice Ale? Sí, dije jueves. Es un jueves. Ah, ya. Me extrañabas mucho porque estaba en Mar del Plata. Me extrañabas mucho. ¿Cómo te fue Mar del Plata? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cuénteme, cuénteme. Por favor. Estuvimos en Espacio Notarius, que es del colegio de escribanos de Mar del Plata. O sea, out of context. Para así irá. El escribano me genera tantas incógnitas como los contadores. Una sala muy, muy linda. Pantalla grande, todo muy prolijo. Llovía muy duro. Hacía un frío de la gran puta. O sea, realmente hacía mucho frío. Que vayan dos personas y era para celebrar. Descubrí el frío marplatense porque no iba a Mar del Plata. Yo no vacacionaba en Mar del Plata cuando era chico. Íbamos a Mar del Jó y a San Bernardo. Mis abuelos tenían una casa. Mis nonos, originalmente, después mis abuelos. Una casa en Mar del Jó. ¿Dónde? Íbamos para ese lado. Entonces, yo no tuve costumbre de... Marplatense. No, nunca. Yo vivo muy poco. Y nunca había ido en invierno. Y me enteré que, fuá, acá hace frío. Acá hace frío. Acá está húmedo y hace frío, realmente. Ese día estaba muy duro. Encima se largó a llover. Estaba muy duro, Pablo, ese día. Así y todo, cayeron las 80 personas. Más o menos que era la primera vez que lo hacíamos con entrada. Porque era una condición de lugar. No podían hacerlo a la gorra por todo el costo operativo del viaje. Traer un pelotudo de Buenos Aires. A adoctrinar. Y salió muy, muy bien. Y había todo un colectivo de estudiantes de historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ahí. Distintos cursos. Y ahora ya me presionaron con que tengo que ir a la universidad. Así que voy a ir, eventualmente. Yo otro día estuve en Puan. Yo voy a estar en Puan el viernes. Justamente me nombraron eso. Fue como que yo llegué, me senté delante del pino. Y yo dije, ¿a qué huele la primera piña? Yo tengo que responder. No, se acercaron un par de personas. Estuvimos charlando ahí un rato. Y se comentó justo sobre el tema de que venías ahí. Sos un sujeto de renombre ahí en Puan. Yo no dije que eras de la universidad privada. Pero bueno. Estaba muy duro. Y también hacía mucho frío. Ja, 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 ja. Pero sí veo que sos una persona respetada en Puan. Hay que ganarse el respeto de Puan. No sé si todo Puan. No, claramente todo Puan es muy difícil. Igual yo ya fui a Puan el año pasado. Me dijeron eso, que ya había ido. Pero yo le dije que a vos no te puede pegar a nadie. Por el día, historiador. A vos no te puede pegar a nadie. Yo me digo como que yo lo miro a Pablo y no le pego ni en pedo. Yo capaz que si tengo frío, pongo una cara muy particular que no la puedo imitar en este momento. Pero si tengo frío, puedo tener una cara así como media reventado de que a este tipo no le robo. Ni le pego ni nada. Pero después es como que estoy... Toma, no, mate. Es como... No, pero sí, lindo lugar. Che, es re grande esa facultad. Me hace sentir que cada día estoy más convencido que mi universidad... No es tan grande. ¿Qué no va a ser grande, boludo? No es grande. Tiene como cinco pisos para arriba y ahora tienen un ala nueva con un baño súper diverso. ¿Qué es la de derecho o la de medicina? Bueno, por eso se van a la mierda. Sí, bueno. Yo creo que es para forrear nomás. Yo no entiendo cómo hay suficientes estudiantes en medicina en la UBA. La universidad Morón es más grande que Puan. Sí. De hecho, bastante más. Vi la parrilla de... Vi el rincón de jornada de homenaje a H.P. López. Vi el rincón, boludo. Y ¿sabés qué? Hacen asados adentro de la facultad. O sea, es una actividad... Sí, hacen champanes. Es una actividad muy... Recurrente. Muy recurrente. Yo pensé que era joda y están ahí y eso. Me clave paracetamón con el estómago vacío y ya lo sentí. ¿Ya lo sintió? ¿No hay ninguna, no hay nada para tirarle, Tommy? No. Yo empezando a darle de cover y el tipo procede a eructar.